Gracias, por favor, mencionando mi medio, gracias. Gracias, buena tarde. Adriana Maldonado de ESPN. Profe, segunda derrota en el torneo, justamente la segunda por marcador de recibiendo tres goles en contra. ¿Qué sensación le deja este partido tomando en cuenta que fue justo en la recta final donde se le fue de las manos el marcador a San Luis? Sí, segunda derrota por tres goles, pero creo que las similaridades paran por ahí. Porque el partido de Chivas tuvimos un hombre menos desde el minuto 15, entonces son cosas muy distintas. La verdad que yo veo el partido contra Chivas y contra Pumas muy, muy distintos. Hoy fue un partido que tuvimos nuestras oportunidades también, algunas las metemos, otras no. Y Pumas tuvo sus éxitos también, sus méritos. Y el mismo equipo que ahora acaba de sufrir tres goles es el equipo que en las últimas tres jornadas sacó un arco en cero. Entonces, yo vengo hablando de eso ya hace un rato, que no hago evaluaciones por un partido, por una jugada, por una cosa. Nuestras evaluaciones son por un conjunto de cosas y mañana vamos a seguir trabajando de la misma manera que estábamos trabajando, veniendo de las victorias que estábamos logrando. Profesor, buenas tardes, Mario Deloy para ADSL News. Si bien el equipo ha ido trabajando tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva, el día de hoy tuvo que mostrar mucho sus virtudes en la parte defensiva, ya que desde el primer tiempo Pumas insistía bastante en generar. Y si bien ustedes estuvieron esperando las oportunidades y aprovecharon también mucho el balón parado, pudieron tener esas claras oportunidades que fueron mínimas, pero les ayudaron mucho en el marcador. ¿Con qué sabor de boca usted le deja esto para trabajar en próximos partidos? No, el sabor es malo, malo de todos los jugadores. Llegamos aquí pensando en los tres puntos, queríamos ganar ese partido, queríamos esos tres puntos aquí que serían muy importantes. Lo que yo siempre digo, del otro lado también hay trabajo, hay un equipo fuerte. Hicieron algunos cambios de un partido al otro, que estaban jugando con dos puntas y para ese partido vinieron con un punta y un mediocampista. Tuvimos que hacer unos ajustes durante la primera mitad y después en el medio tiempo también. Y después regresaron con dinero yendo para dos puntas y otra vez tuvimos que hacer ajustes. Fue un partido, la verdad, que nos exigió mucho, lectura de juego, de hacer los cambios. Muchas de las veces sin cambiar los jugadores, pero cambiando alguna cosa de formación. Tuvimos las oportunidades, aprovechamos algunas, otras no. Pero, otra vez, estamos en la jornada ocho, tenemos aún más nueve jornadas del torneo regular, más la liguilla. Ni en mi mejor sueño yo creía que íbamos a seguir ganando hasta el final del torneo. Entonces, claro que las derrotas en algún momento, la derrota en algún momento iba a venir, vino y ahora es trabajar. Mañana ya estaremos en la presa otra vez trabajando y ya pensando en el próximo partido contra Mazatlán. Muy buenas tardes, profesor. Saúl Aquino para Oscar Brice. ¿Cuál considera que fue el factor, sobre todo en la segunda mitad, para que les empataran el partido y posteriormente el resultado se les fuera de las manos esta tarde en Seú? Muchas gracias. La verdad que aún está muy recién y es su último gol en los minutos finales. Genera sensaciones que creo que en algunos minutos más ya no vamos a estar sintiendo. Tenemos que hacer una análisis más tranquila. Pero otra vez, del otro lado había un equipo buena, con un buen trabajo, con buenos jugadores y también tenemos siempre que llevar en cuenta eso al hacer el análisis del partido. ¿Qué tal, profe? Aquí Fabricio Domínguez para W Deportes. Buenas tardes. Preguntarle, pues hoy de nueva cuenta, como dice, el equipo ya llegaba como líder. Le planta cara a un equipo grande como Luis Pumas aquí en su casa. La afición incluso se escuchaba por momentos el San Luis, San Luis. Luis, ¿qué mensaje le mandan los demás equipos de la liga de la cara que va a ver de San Luis de aquí a lo que resta del torneo? Sí, gracias por la pregunta, porque me permite agradecer la afición que estuve con nosotros, nos apoyando y yo siempre hablo que la afición de San Luis es especial y siempre nos da mucha energía y nos sentimos muy apoyados siempre que vemos sea 3, 4, 5, 200, 300, no sé cuántos habían hoy ahí, pero siempre nos da un apoyo muy grande. Y además que pasar un mensaje para los equipos oponentes es pasar un mensaje para nuestra afición y para nuestro equipo. Yo ya hablé también un par de veces que vamos a ser un equipo que vamos a intentar ser protagonista en casi todos los partidos, que no vamos a cambiar mucho nuestra manera de jugar de acuerdo con el oponente, que tenemos una línea muy clara y muy fuerte y es por ahí que vamos a seguir. Y vamos a entrar en este torneo mirando todos los oponentes sin los ojos. ¿Qué tal, profe? Misael Emar para Mundo Atlético de San Luis. Profe, usted lo ha venido comentando durante prácticamente todas las fechas que San Luis va partido a partido y que de ahí va a partir. Llegando ya prácticamente a la mitad del torneo, ¿cómo considera que este San Luis está adquiriendo la idea que usted pretende que tenga el equipo? ¿Cómo lo ve en cuanto a lo que usted requiere al final, que es la fase de los mata-mata, como ustedes mencionan? ¿Cómo lo ve en un porcentaje al Atlético de San Luis de cara a esta recta final, que es donde se tiene que pisar fuerte? Sí, sí, no, yo sigo con la misma idea de partido a partido. Pensando en ese momento ahora de la temporada, es justo donde queríamos estar, en el nivel que estamos. Aún tenemos cosas para desarrollar, por veces, tal vez mantener una regularidad en el partido, en algunos momentos estamos cambiando un poco, oscilando un poco de regularidad, pero estamos atentos y trabajando para estar en la mejor versión posible de San Luis en diciembre, que es cuando realmente las cosas importan. Entonces, claro que partido a partido veo al equipo desarrollando, otra vez, independiente del resultado, no pongo los resultados en mi análisis, veo lo que el equipo tiene hecho en cada fase de juego. Estamos satisfechos con el nivel que estamos en ese momento, pero todavía no es el nivel que vamos a estar en diciembre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar Flores de CBMX. Buenas tardes. ¿Qué sería tu impresión de Pumas, teniendo que San Luis se llevaba como primer lugar, pero Pumas les puso una cara muy buena, ¿no? Sí, Pumas hizo un buen partido. Jugar aquí siempre es muy difícil. La afición de Pumas siempre hace una fiesta muy, muy linda. Es un equipo que tiene sus calidades, que tiene sus jugadores también con calidad. Y sabíamos que, es que por veces, eso hoy no está pasando, pero las últimas jornadas, por veces las preguntas que aparecían en el final del partido cuando ganábamos de 3-0 de León, de 2-0 de Atlas, era como si no tuviera un equipo del otro lado. Pero siempre hay. Yo ya hablé de eso un par de veces. La Liga MX es muy fuerte, muy, muy fuerte. Ayer vimos, por ejemplo, Juárez, que va muy bien en un empate con Necaza, que está en la parte baja de la tabla. Pero la verdad es que para mí eso poco importa. Todos los partidos son muy duros, independiente del puesto en la tabla que esté su oponente. Y en ningún momento pensábamos que íbamos a venir aquí, jugar tres puntos y regresar a San Luis. Sabíamos que iba a ser duro y nos preparamos para eso. Hoy no logramos los tres puntos, pero en algunos momentos ahí estaba en nuestras manos. Entonces, es seguir trabajando, enfocado en nosotros y partido a partido. Sí, sí, yo creo que hoy tal vez cometemos un poco más de errores que estamos acostumbrados a cometer. Pero no pasa nada, no pasa nada. Otra vez, no voy a calificar, no voy a decir una cosa u otra de mis jugadores por un error, por una oportunidad. Tampoco de mi equipo por un partido. Nuestras análisis son más profundas. No cambia nada, no vamos a cambiar la idea de juego, no vamos a cambiar nada. Porque hicimos un partido tal vez con un poco más de errores que lo habitual. Lo que vamos a hacer es trabajar aún más fuerte a partir de mañana. Y seguir mirando adelante. Gracias a todos. Gracias. Gracias.